Música Lo único que se ha planteado desde la gerencia de urbanismo es que es necesario acometer una serie de intervenciones que para las que ya nosotros tenemos un proyecto que venimos hace meses demandando al ayuntamiento que los queremos ejecutar y que de manera cautelar no se pueden hacer actividades de libre concurrencia. Por eso ahora mismo se van a suspender lo que son las actividades de libre concurrencia. Eso no afecta, dicho por los propios técnicos de urbanismo, al patio por cuanto es un espacio que está al aire libre y no viene afectado por ningún tipo de limitación de seguridad y tiene un acceso directo desde la casa y no afecta porque la inmensa mayoría de la gente que estamos aquí somos gente que participamos en colectivos y miembros de organizaciones que usamos la casa y hacemos posible este proyecto nuestras propias actividades como organizaciones y como colectivos en las que participen nuestros propios miembros. La inmensa mayoría de la gente sabe perfectamente que muchas de las actividades que se llevan en la casa son reuniones, asambleas y talleres de colectivos que se organizan, que se coordinan evidentemente para recuperar esta ciudad para la ciudadanía. Y no vamos a tolerar bajo ningún concepto que argumentando motivos técnicos que no tienen ningún tipo de justificación en la resolución de urbanismo el ayuntamiento lo que intenta impedir es que la casa siga siendo el espacio de todos y de todas para que sigamos conspirando, creando y haciendo posible en un momento determinado la realidad de desalojar a esta gente del ayuntamiento como siga actuando con este tipo de irresponsabilidad. Ellos son los que tienen que ser desalojados de aquí y no los colectivos y las organizaciones. ¡No se tocan! ¡No se tocan! ¡No se tocan! Dos cosas. Tenemos dos exigencias al ayuntamiento con carácter inmediato. Una, que no se atrevan a hacer ningún tipo de intervención ilegal o desproporcionada como con la que se produjo ayer por la tarde. Porque insistimos, vamos a cumplir la medida cautelar en cuanto a la final de libre concurrencia pero la casa va a seguir abierta a todo el mundo para llevar a cabo ese tipo de... o sea, a todas las organizaciones para que junto con sus miembros sigan reuniéndose en ese espacio y lo que acabo de comentar en relación al patio. Dos, una reunión urgente, inmediata, que permita empezar a hacer las actuaciones para que esa medida cautelar se levante lo antes posible. Estamos coordinando todo un plan de movilizaciones y de convocatoria de una manifestación previsiblemente para enero, pero que vamos a comunicar el día 26 como mucho. ¿Vale? Porque necesitamos tener la resolución de urbanismo y probablemente la vamos a tener el día 26. Estamos aquí convocando a todos los colectivos y organizaciones que hacen uso de la casa invisible para que convoquen a sus miembros y a sus socios a la asamblea que va a tener lugar en la casa invisible el día 26 a las 6 y media de la tarde, ¿de acuerdo? Para que podamos coordinarnos en ese plan de actuación que se va a llevar a cabo en el futuro y la convocatoria de esa manifestación en la que queremos que sea absolutamente noté por vez. La invisible no se toca, que no vamos a permitir que nos vayan a desalojar y que de seguir así los únicos que van a ser desalojados de este ayuntamiento es previsiblemente en el mes de mayo, va a ser precisamente los representantes políticos de este ayuntamiento. ¡Vamos! no vamos a que no, que no que no tenemos miedo que no, que no no se toca oe, oe, oe oe, oe los llamamos democráticos no lo ven es una dictadura y hace bien es una dictadura y hace bien oe, oe, oe oe, oe, oe oe, oe, oe oe, oe